En fin, Zappok. Buenas, en este 17 de enero llega el momento en Canal San Roque Televisión de hacerles un apunte informativo. Reunidos alcalde y Ledesma con la Junta de Personal y el Comité de Empresa. Renovado el convenio con la UNED permitiéndose el aula de acceso a la universidad. Plan Únete este jueves en Guadarranqui, San Roque Casco. El Ayuntamiento va a difundir las ayudas a la contratación de jóvenes de la Fundación La Caixa. Homenaje a Mecano el 22 de febrero en el teatro. El Club Deportivo Guadiaro visita este domingo al Balón de Cádiz. Apasionante Club Deportivo San Bernardo, Rayos Sanluqueños de domingo. Waterpolo San Roque, lidera el Campeonato de Andalucía a Levín. Y ampliamos eso que han escuchado a través de nuestras páginas en Internet. www.multimediasanroque.com, www.sanroque.es y por supuesto nuestro canal en YouTube. Les esperamos en el próximo Tiempo Informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!